Con mayoría de votos, los diputados aprobaron en primera legislatura la ley de reforma al artículo 165 de la Constitución Política, derogando el numeral 4 y reformando los artículos 5 y 6 para desvincular a los registros públicos de la Administración de Justicia y la creación del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. De la Constitución es el que corresponde a la creación del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y en las atribuciones la reforma lo que hace es derogar una de las atribuciones para quitarle esa atribución que es el manejo del Sistema Nacional de Registro, el registro público, y trasladarla a la Procuraduría General de la República. Crea el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial como un organismo de la Corte Suprema de Justicia al que se le confiere autonomía técnica y funcional para ejercer la competencia de coordinar, planificar y ejecutar la política administrativa y financiera del Poder Judicial, dirigir la carrera judicial y conocer, investigar y resolver en lo que competa las infracciones al régimen disciplinario en que incurran los profesionales del derecho y los funcionarios de carrera judicial. El Consejo estará integrado por cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido el presidente de la misma, quien lo presidirá por cuanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia ejerce la representación administrativa, legal e institucional del Poder Judicial. Los tres miembros restantes del Consejo serán electos por el voto favorable de la mayoría de los integrantes del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Los miembros del Consejo no formarán parte de ninguna de las salas de la Corte y se dedicarán de manera exclusiva al ejercicio de estas funciones mientras dura su periodo que será de dos años y medio. Asimismo, aprobó la Ley de Reforma a la Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas, la que tiene por objeto el fomento y la regulación de las actividades de microfinanzas, con el fin de estimular el desarrollo económico de los sectores de bajos ingresos del país. El digesto actualiza, el digesto ajusta, el digesto puede aplicar las derogaciones expresas, puede aplicar las derogaciones tácitas, pero en este caso particular justificaba, ameritaba y necesitaba que hubiese una reforma expresa a la Ley 769 para que estuviera en total consonancia con la nueva Ley 1115. También aprobaron la Ley de Ascripción del Sistema Nacional de Registro SINARE a la Procuraduría General de la República, ya que dicha ley agilizará y optimizará la administración de los registros públicos de propiedad mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.